Yo underground como el Chapo Guzmán, 787 perro el cruz que vas a recordar Pedro en el cuarto la habitación pa' crear, con un crack en la mano un cuarto para navegar Dentro de mi ciudad, donde abunda el rap, tengo barras de acero sólido para forjar Dentro la capital, CDMX carnal, mi bandera se hundea en lo alto lo puedes notar C-U-A-D-R baby ya conoces bien mi nombre, bien puestote acá en la party con los locos de la 7-I Fuego en mi estudio homie y no fue por darle lumbre, haciendo rap así crecí Ciudad del Terror Lock, pues México, escribo con ácido Cuentos de horror, Ciudad del Terror Lock, pues México, escribo con ácido Rap Hardcore, Ciudad del Terror Lock, pues México, escribo con ácido Cuentos de horror, ciudad del terror Lo juez México, escribo con ácido Rap hardcore, me encierro en el puto cuarto Pedo grabando y grabando No sé hasta cuándo chingados, pero algo chido sacando No me la platique chavo, viví todo lo que canto Santa Cruz siempre en mi barrio, caile un rato pa' este lado El micro me habla bro, creo que ya estoy loco Solo pienso en hip hop, del niño me atrapó La libreta y yo, el puto micro y yo A solas por un largo tiempo y esto sucedió En cuarentena desde hace años creando algunas frases Mientras mi ciudad duerme mi mente flota en debrayes Que si dinero, putas, drogas, solo es rap no mames Solo mi vida en letras, no lo que viste en la TV Ciudad del terror, lo juez México, escribo con ácido Cuentos de horror, ciudad del terror Lo juez México, escribo con ácido Rap hardcore, ciudad del terror Lo juez México, escribo con ácido Cuentos de horror, cuentos de horror Cuentos de horror, ciudad del terror Lo juez México, escribo con ácido Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore What up, piach? Ese cuadro es loco What up, piach?